La jefa de comunicaciones ha renunciado porque ha advertido de presiones de los asesores de la señora Maricarmen Alba. ¿Y qué cosa es lo que le escarapela el cuerpo a la señora Maricarmen Alba? Esta es la jefa de comunicaciones, o la que hasta hace poco era jefa de comunicaciones. Ella atribuye su salida a la presión de los asesores de la señora Maricarmen Alba para que contrate en la oficina de comunicaciones a gente que estuvo en contra de la censura que presentaron contra ella. Esto ha sido portada, ha generado el malestar de los medios que atentan contra una periodista que se tiene que ir porque quieren imponer otras. La han entrevistado en Willacres diez veces para que diga sus verdades sobre la presidenta del Congreso de la República. ¿Está en todo lado? No. En el Congreso de la República por presiones. De la presidenta del Congreso de la República porque no creo que sus asesores muevan un dedo porque se les ocurre. Debe la señora Maricarmen Alba no haberles por lo menos sugerido un comportamiento de esa naturaleza. Y la jefa de prensa ha renunciado. La jefa de comunicaciones ha dicho no, no vamos a someter esa dinámica. A mí no me vengan acá a obligar a contratar gente solo porque no votaron a favor de... o porque evitaron la censura de la señora Norba de ninguna manera. Y se ha tenido que ir. ¿Dónde están los que se dan a las vestiduras? ¿Qué atentados contra los periodistas? ¿Cuándo en el manejo de la oficina de comunicaciones del Congreso? El Congreso no es la representación de todos. Y donde esas cosas tienen que pasar, pues pasan y nadie sale a pitear, por cierto. El Congreso no es la persona. El Congreso no es la persona. Y donde lasrén estas tendrían. ¿Tro. La comienza. Gracias.